Oye Erika, por último de mi parte, después de todos estos dimes y diretes de la gira, que si se posponía o no, se nota que están disfrutando mucho los conciertos, ¿cómo se llevan tres bambalinas? ¿Qué tanto se abrazan? ¿Qué tanto recuperan ese tiempo perdido? Sí, creo que acabas de decir algo muy lindo, recuperar el tiempo perdido es la clave de todo, darnos cuenta que no está mal alejarte, tener tus diferencias, pelearte, finalmente llevamos 33 años juntos, que nunca nos había pasado, pues era distinto, ¿no? O nos había pasado a menor escala. Ahora fue a mayor escala y se hizo muy público, pero nos dio un escarmiento a todos, sin duda, a los siete, es decir, no vale la pena pelear porque al final del día OB7 es nuestro objetivo en común y mucha gente se ve afectada tras estas peleas. La gente que creció con nosotros dice, no, no se pueden separar, y hemos limado todas estas asperezas, y el trabajo diario desde los ensayos, que fueron diario, cuatro meses diarios, 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 ensayar, pues eso ayudó muchísimo, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso se nota en el escenario, quieras o no. Yo creo que ustedes, que son los medios que siempre van a todos los conciertos, se dan cuenta perfectamente quién se lleva bien y mal arriba de un escenario. Yo creo que ustedes se dan cuenta, y OB7 ustedes han visto en los conciertos que nos llevamos bien, que nuestra convivencia es cada vez mayor, o sea, que ahorita estamos muy bien y muy contentos, y decir, OB7 siempre nos une. Este objetivo en común siempre acaba uniéndonos, y obviamente, pues somos hermanos. Estamos felices de todo lo que está pasando con OB7 en estos momentos. Gracias por todo, Eric. Muchas gracias, 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 chicos.